Hola, en este video queremos aplicar una integral doble para determinar la región limitada por las gráficas de y igual a x a la 2 y y igual a 8 menos x a la 2. Lo primero que vamos a hacer es buscar los puntos de intersección de estas dos gráficas. Para eso vamos a igualar x a la 2 igual a 8 menos x a la 2. Pasamos este para acá, con signo positivo, esto nos da 2x a la 2 igual a 8, el 2 pasa a dividir y nos queda x a la 2 igual a 8 dividido entre 2, 4. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y nos queda que x es igual a más o menos 2. Ahora, como y es igual a x a la 2, entonces y es igual a 4 en ambos casos, tanto cuando la x es positiva como cuando la x es negativa. Tenemos entonces que los puntos de intersección son 2,4 y menos 2,4. Igual habría que hacer una tabla de valores para graficar estas dos parábolas. Podemos tomar, por ejemplo, para este caso, si la x es 0, la y da 0, si la x es 1, 1 a la 2 también es 1, si es menos 1, da 1. Y ya sabemos que cuando la x es 2, la y es 4 igual a cuando es menos 2. Para el caso de esta gráfica, si la x es 0, la y es 8. Si la x es 1, quedaría 8 menos 1 es 7. Si la x es menos 1, nos da nuevamente 7. Y si la x es 2 o menos 2, acá nos da 4 y ya sabemos que 8 menos 4 es 4. Esta gráfica nos va a quedar de la siguiente forma, la voy a mostrar en GeoGebra. Acá la tenemos. De acuerdo con estos valores, 0, 0, 1, 1, menos 1, 1, acá están. Esta gráfica viene siendo, observan acá, x a la 2, es esta. Y 8 menos x a la 2 es la que va hacia abajo. Bueno, estos vienen siendo los puntos de intersección. El menos 2,4 y el 2,4. Acá los tenemos. ¿Por qué es necesaria la gráfica? Porque necesitamos establecer los límites de integración. Y necesitamos saber si es una región tipo 1 o tipo 2. Entonces, para eso lo que hacemos es que tomamos una región rectangular. Fíjense que si esa región yo la tomo horizontal. Está ocurriendo que va desde esta curva, que es 8 menos x a la 2, hasta ella misma. Lo mismo ocurriría si la tomo en la parte inferior. Iría desde y igual a x a la 2 hasta y igual a x a la 2. Entonces, no puedo tomarla así. Debo tomarla de forma vertical. Fíjense que en ambos casos, la región rectangular va desde y igual a x a la 2 hasta y igual a 8 menos x a la 2. En ambos casos ocurrió igual. Entonces, yo puedo decir que es una región tipo 1 y por lo tanto, debo integrar primero con respecto a y y luego con respecto a x. En este caso, los límites de integración para la y van a ser desde esta curva, que es y igual a x a la 2, hasta esta que es y igual a 8 menos x a la 2. Esos serán los límites de integración. Ahora, para la x, pues quedó muy fácil porque ya sabemos, la x va desde menos 2 hasta 2. Vamos entonces a hallar esas integrales. Sería integral desde menos 2 hasta 2 y la otra integral es desde x a la 2 hasta 8 menos x a la 2. Primero de x, primero de x, primero de y, y luego de x. Para resolver esta integral, ya sabemos que primero debemos hallar esta integral. Integral desde x a la 2 hasta 8 menos x a la 2 de y. La regla de integración nos dice que esto nos va a dar y desde x a la 2 hasta 8 menos x a la 2. Reemplazamos el límite superior, que es 8 menos x a la 2, menos el límite inferior, que es x a la 2. Y eso nos da 8 menos 2x a la 2. Este resultado debo integrarlo ahora desde menos 2 hasta 2 con respecto a x. Y nos queda integral de una constante por dx da 8x menos, acá sería el 2 que es constante y aplico la regla de integración. Debo sumar 1 al exponente y luego ese mismo 3 queda en el denominador. Esto va desde menos 2 hasta 2. 8 que es constante lo dejo afuera y reemplazo la x. 2 menos menos 2. Siempre es el límite superior menos el inferior. Ahora menos 2 tercios constante lo dejo afuera y reemplazo la x a la 3. Sería 2 a la 3 menos menos 2 a la 3. Aquí quedaría menos por menos más, 2 más 2, 4. 2 a la 3 es 8, menos menos 2 elevado a la 3. Base negativa con exponente impar da negativo. 8 por 4, 32 menos, acá nos queda positivo, 8 más 8, 16, 16 por 2, 32. Entonces debo restar 32, 32, 32 tercios. Entonces debo restar 32 menos 32 tercios. Coloco la unidad, sería 96 menos 32, 64 tercios. Significa que la región limitada por las gráficas y igual a x a la 2 y y igual a 8 menos x a la 2. Esta región, toda esta, es igual a 64 tercios. En este caso serían unidades cuadradas. Porque se trata de un área. Espero que todo haya quedado claro. Cualquier duda me dejan un comentario. Bye.